Pornografía de pago, llamadas eróticas y eternas conversaciones con la novia. Es el uso que estos tres cojales populares de Torrevieja hacían de los móviles del ayuntamiento. Y todo pagado con dinero público. Agosto del 2010. Noviembre del 2010. La oposición denunció el pufo en septiembre, pero los concejales siguen en el cargo. El propio alcalde ha venido como a amparar esta práctica, a reconocerla y ampararla, diciendo que los concejales no tienen vida privada y están todo el día y no van a llevar dos teléfonos, que tendrán que llamar también de sus teléfonos. A esta hora se celebra un pleno extraordinario en el que el gobierno popular ya se ha negado a participar. No va a haber debate por nuestra parte. Nuestro pronunciamiento está muy claro. Lo hemos hecho. Si a ustedes les genera risa, a mí no. Pero las facturas telefónicas de estos tres concejales tampoco son para reírse. Cada uno acumula gastos de hasta 500 euros mensuales. Y la oposición no está dispuesta a dejarlo pasar. Llamando a teléfonos de contacto sexual, de señoras, de travestis, etc. Para nosotros es un escándalo intolerable. Llamadas como la de esta factura de Daniel Plaza, concejal de deportes, con 49 contactos con servicios de prostitución, como este que vemos aquí. Brasileña joven, delgada, guapa, sexy, viciosa, cariñosa y caliente. Me encanta hacer amor. Besos, caricias, máxima higiene. Hay al menos otras siete líneas municipales con contratos de servicios pornográficos. Pero el oscurantismo del alcalde Eduardo Dolón ha impedido, por ahora, conocer el nombre de los suscriptores.